Se hizo justicia gracias a Dios. Ahora nuestra albana descansa en paz. ¿Era lo que esperaban? Sí, sí. Estábamos muy contentos de que no haya hecho justicia. Un poco de alivio, un poco de paz. Fue muy fuerte todo este proceso. Sí, bastante, bastante fuerte. ¿Para toda la familia? Para toda, pero con la fuerza de la luz pudimos todos. Ella nos dio fuerza. Se logró lo que pretendíamos. Acá acompañando a mi hermano y a las chicas. Y bueno, creemos que se hizo justicia. Esperemos que siga así todo. Y bueno, por todas las que no tuvieron voz, por las que no están, por todo. Por mis hermanos, por la madre de ellas, por ellas. Hemos perdido, hemos perdido porque ya a ella no la tenemos. Esto sí es lo que queríamos, está bueno, pero ella ya no está. Pero nadie nos devuelve la hermana. Nadie nos devuelve la sonrisa de ella. Esperamos siempre que vuelva, pero sabemos que no va a pasar.